Y yo cuando leo la Biblia no leo acerca de un Espíritu Santo de un tiempo solamente Leo acerca de un Espíritu Santo que es actual y vigente Mientras la iglesia esté presente aquí en la tierra No un Espíritu Santo que habló en el pasado y que ya hoy no habla Él sigue guiando, Él sigue hablando Por eso Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad Él les va a hablar porque sabe usted que en cuanto a revelación doctrinal Obviamente el canon está cerrado, la Biblia es la palabra de Dios El canon está cerrado, no hay revelación nueva en cuanto a doctrina Toda visión, profecía, palabra, predica tiene que ser filtrada a través de la palabra de Dios Aleluya, inspirada por el Espíritu Santo Pero en cuanto a la vida práctica todavía el Espíritu Santo sigue hablando Saben amados que al leer el contexto de este pasaje Debemos notar que estamos frente a una de las narrativas más importantes del ministerio de Cristo Jesús Y es que se trata de la última cena del Señor con sus discípulos antes de ser entregado por Juan Según la mayoría de estudiosos se cree que Jesús ministró por un espacio de tres años y medio aproximadamente Donde ministró, Él enseñó como aprendimos hace dos semanas Él predicó, también sanó y junto con Él caminaron doce apóstoles, discípulos que estuvieron con el Señor Los cuales Él les enseñó, los preparó y en cierta ocasión hasta los envió también a predicar la palabra y a sanar a los enfermos Sin embargo, en este momento cuando Juan narra este pasaje Se encuentra Jesús y los discípulos en esta última cena En la víspera de quizás el momento más crítico para Jesús Hablando desde el punto de vista humano Él era 100% Dios, es todavía 100% Dios y 100% hombre Y en su ministerio este sería el momento más crítico Pero también para los discípulos y es que en unas horas Comenzaría la caminata difícil de sufrimiento del Señor Desde la traición de Judas hasta el Gólgota Cuando entregaría su vida en la cruz del Calvario Para después como la palabra da evidencia Resucitar al tercer día y ascender a la diesta de Dios Padre ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso en este día? Por lo cual Jesús le habla a los discípulos y les dice Esto no se los dije al principio pero ahora se los declaro Y es que yo voy al que me envió Y añaden el versículo 28 Yo salí del Padre y he venido al mundo Pero ahora otra vez dejo el mundo y voy al Padre Por lo cual Jesús en estos minutos en el aposento alto Antes de ir a Getsemaní donde sería entregado El Señor los prepara a los discípulos y les dice Lo que iba a acontecer iba a ser entregado Iba a ser traicionado, iba a ser crucificado Y después iba a ascender a la presencia de su Padre Por lo cual imaginemos la tristeza de aquellos discípulos A tal nivel que el mismo Jesús les dijo Yo sé que estas cosas que les he dicho Han hecho que tristeza llene sus corazones Eran discípulos que habían dejado todo por seguir al Señor Habían dejado a su familia como Juan y Jacobo Que dice la palabra que dejando a su padre Sebedeo con las barcas siguieron al Señor Eran personas como Pedro, como Simón Pedro Que habían abandonado su oficio de pescador Para seguir al Señor y vivir y caminar por fe Eran gente que habían dejado una trayectoria Y un oficio como Mateo Aquel cobrador de impuestos Y lo habían dejado todo atrás Incluso posesiones materiales La riqueza que le daba aquel oficio de Mateo De cobrar impuestos Todo lo habían dejado por el Señor Pero ahora después de tres años y medio Escuchan que el Señor va a ser quitado Que Él ascenderá al cielo De donde Él vino Por lo cual tristeza había llenado el corazón de ellos Sin embargo Jesús sabiendo estas cosas En el versículo 7 le da una noticia A los discípulos que era para ellos Pero que también es para la iglesia de hoy en día Y es que el Señor les dice Yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Y dice más si me fuere Os lo enviaré ¿De qué estaba hablando Jesús aquí? Obviamente estaba hablando acerca De la promesa gloriosa De la venida del Espíritu Santo Es grande saber que el Espíritu Santo Como es Espíritu Él es omnipresente La palabra enseña en Génesis Que en el principio se recuerda Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Dice ahora Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Por lo cual Él es omnipresente Él ha estado en la tierra, en el cielo Él es omnipresente Aún desde el principio Antes que el hombre fuera creado Pero lo que Jesús está hablando aquí Es acerca de cómo la sede ministerial Insisto Aunque Él es omnipresente El Espíritu Santo La sede ministerial Vendría a la tierra No a los árboles No al polvo Sino a la iglesia La cual estaría aquí en la tierra Por esto el recipiente del Espíritu Santo No en la tierra como tal Es la iglesia que está en la tierra ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya Lo que hace a este mundo especial Es que haya una iglesia aquí llena del Espíritu Santo Aleluya Lo que hace su casa especial Es que usted lleno del Espíritu Santo Vive en esa casa Lo que hace Miami especial No son las playas No son los edificios Es la iglesia Aleluya Redimida por la sangre de Cristo Y que está llena del Espíritu Santo de Dios Por lo cual Jesús dice No os dejaré huérfanos Capítulo 14 Sino que vendré a vosotros Hablando aquí acerca de cómo Cristo Jesús A través de su Espíritu Santo Traería su presencia Y ese aunque Él iría al cielo Enviaría la promesa del Padre El Espíritu Santo Que la palabra enseña Que es las arras de nuestra herencia O sea la garantía que hemos recibido Hasta la redención de la posesión adquirida Déjeme decirle algo en este día Dios te ha hecho salvo A través de la fe en Cristo Jesús Y estás caminando hacia la patria celestial Estás caminando hacia una meta Donde vamos a tener cuerpos glorificados Donde ya no habrá más dolor No habrá más enfermedad Pero mientras que estamos llegando allá Dios le ha obsequiado a la iglesia Algo especial Algo maravilloso Un regalo glorioso Y es que la persona del Espíritu Santo Vino a vivir a nuestros corazones Yo pensé que alguien iba a dar un aplauso a Dios Por eso en este día Alguien que comprende lo que estamos hablando Que el Espíritu Santo de Dios Vendría a vivir a nuestros corazones Por esto el Espíritu Santo es tan fundamental Sin embargo la iglesia tristemente Conoce muy poco acerca de la persona Y el ministerio del Espíritu Santo Hay hoy en día numerosas falsas doctrinas En las redes sociales Con respecto al Espíritu Santo Hay miles de creyentes Que jamás han estudiado en la Biblia Quien es el Espíritu Santo Pero peor aún Más terrible que esto Es que hasta hay pastores y maestros Que conocen teológicamente Teóricamente Quien es el Espíritu Santo Pero no conocen al Espíritu Santo No tienen comunión con el Espíritu Santo Y no le dan libertad al Espíritu Santo Por lo cual sus sermones están vacíos Son mecánicos No hay fluidez del Espíritu Porque hablan del Espíritu Santo Pero no conocen al Espíritu Santo Y parte de la razón por la cual Hay muchas cosas que atravesamos en esa tierra A veces es por el resultado De la débil e ineficaz relación y comunión Con el Espíritu Santo de Dios Es por esto que amados hermanos En lo personal De vez en cuando siento El llamado de Dios Por estudiar otra vez Quien es el Espíritu Santo Y cual es la obra Cual es la obra del Espíritu Santo Y en obediencia a esto Quiero en esta mañana tarde ya Estudiar con ustedes brevemente Quien es el Espíritu Santo En primer lugar Número dos Por que razón es tan indispensable El Espíritu Santo para usted Y para mi como iglesia Y número tres Cuál es su labor y su obra En el cuerpo de Cristo Y le garantizo por la palabra Que si usted recibe esta palabra con fe Esto va a elevar su vida espiritual A nuevos niveles Cuando dicen amén por eso En esta mañana En primer lugar Quien es el Espíritu Santo Déjenme decirle que esta mañana Tarde ya que el Espíritu Santo No es una fuerza Ni una energía Como dicen ciertas sectas Por ahí Que creen que Jesús Es un ser creado Un Diosito Con minúscula Y que el Espíritu Santo Es meramente La fuerza O la energía De Dios Eso es falso El Espíritu Santo Tampoco es una Una manifestación De Dios Como ciertas sectas Dicen que No hay un Dios trino Sino una sola persona Que un día Se manifestó Como padre Otro día Como hijo Y luego Como Espíritu Santo El Espíritu Santo No es meramente Una manifestación De Dios El Espíritu Santo Tampoco es Una paloma Como muchos creyentes Han pensado El se manifestó En forma corporal Como de una paloma En el bautismo Del Señor Pero el no es Una paloma El es mucho Más que eso El tampoco es Una bola de fuego Como hay veces La gente piensa Fui lleno del Espíritu Santo Y piensan En su mente Que fue como Como si el Espíritu Fuera una bola de fuego Que ahora tienen En su corazón O en su vientre El es mucho Más que eso Cuando vamos a la palabra Para ver Quien es el Espíritu Santo La Biblia Que es la autoridad superior Enseña Que el Espíritu Santo En primer lugar Es una persona Alguien dice Amén por eso Él no es una manifestación Él es una persona ¿Por qué razón? Número uno Él tiene voluntad propia En Hechos 16 La palabra dice Que intentaron Pablo Y los compañeros Ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo No se lo permitió Por lo cual Él tiene una voluntad Él también tiene sentimientos Porque dice la palabra No contristeis Al Espíritu Santo De Dios Una fuerza O una energía No tiene sentimientos Pero una persona Sí Por lo cual El Espíritu Santo Es una persona Él también habla Y da direcciones Como la palabra Enseña En Hechos 13 Que el Espíritu Santo Habló y dijo Sepárenme a Pablo Y a Bernabé Para la obra A que los he llamado Y también El Espíritu Santo Es una persona Distinta Al Padre Y al Hijo Porque Jesús dijo Yo rogaré Al Padre Yo rogaré Al Padre Y Él Os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Por lo cual El Espíritu Santo No es una fuerza Ni una paloma Ni una bola de fuego Ni tampoco Una mera manifestación Del Padre O del Hijo Él es Una persona Y además La palabra enseña Que es Una persona Que tiene divinidad O sea Que es divino Por lo cual Aunque el Espíritu Santo No es el Padre Ni es el Hijo Es divino Igual que el Padre Porque Pedro dijo A Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Tu corazón? Para que mentieses Al Espíritu Santo Y le digo No has mentido A los hombres Sino a Dios Por lo cual El Espíritu Santo Es también Dios El Espíritu Santo Es divino ¿Quién es entonces El Espíritu Santo? Si es una persona Si es divino Pero no es Ni el Padre Ni el Hijo El Espíritu Santo Mi estimado hermano Es sencillamente La tercera persona De la Trinidad Porque tenemos Un Dios trino Padre Hijo Y Espíritu Santo Un solo Dios En tres personas Allá en Génesis Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme A nuestra semejanza Por lo cual Ahí estaba hablando El Dios Elohim Que es el Dios Plural Dios trino Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y conforme Y conforme A nuestra semejanza Por lo cual El Espíritu Santo Es nada más Y nada menos Que la tercera persona De la Trinidad Una persona distinta Al Padre Y al Hijo Pero que a la vez Es Dios Un Dios En tres personas Y quiero en este primer aspecto Decirle Mi estimado hermano Debemos de tener Cuidado siempre De no menospreciar A la persona Del Espíritu Santo Esto es tan serio Que una vez Jesús dijo A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del Hombre Hablando de sí mismo Dice Le será perdonado Pero al que hable Contra el Espíritu No le será perdonado Ni en este siglo Ni en el feridero Por lo cual La palabra está hablando Acerca del Espíritu Santo Como una persona Real Una persona Que ha sido enviada A vivir en nuestros corazones Y quiero decirle La iglesia Tiene que apreciar La presencia Del Espíritu Santo El cristiano Tiene que vivir Sabiendo Y teniendo El discernimiento De saber Yo soy Templo del Espíritu Santo No soy cualquier cosa No soy cualquier persona Mis miembros No sirven Para el pecado Yo soy Templo Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya La tercera persona De la eternidad Vive en mi corazón Aleluya Hay que apreciar Cuán grande Es el regalo Que Dios Nos ha dado El Espíritu Santo Es Dios El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad Ese es el primer aspecto El segundo aspecto A responder en esta tarde Es Por qué razón El Espíritu Santo Es tan importante Para la iglesia Por qué razón Hablamos En esta tarde Acerca de la persona Y la obra Si me fuere Os lo enviaré Noten como Jesús Dice Os conviene Que yo me vaya Y como se explica esto Bueno Jesús estaba en ese momento Limitado A una A un cuerpo En el cual no podía Estar en todos los lugares Al mismo tiempo Y estaba en Judea Pero no estaba en Galilea Estaba en Samaria Pero no estaba en Jerusalén Pero ahora dice A los discípulos Les conviene Que yo me vaya Porque cuando yo me vaya El Padre les va a enviar A otro A otro Consolador Y ese Consolador Es omnipresente Aleluya Puede estar en todo lugar Y ahora Él vendrá A morar No solo sobre 12 No solo sobre 70 Sino sobre todos Aquellos discípulos Que reciban el nombre De Cristo Jesús Por esto hay cristianos En Jerusalén Hoy en día Llenos del Espíritu Santo Que han recibido a Cristo Y han recibido El Espíritu Santo Pero también En Chile Lo último de la tierra En el Perú En El Salvador En Bolivia En Nicaragua En Venezuela En Guatemala En Miami Hay cristianos Que tienen El mismo Espíritu Como la palabra dice Que todos hemos recibido El mismo Espíritu Por lo cual Jesús Habló acerca del Espíritu Santo Como algo que Le convenía A la iglesia También les dijo Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No las podéis Sobrellevar Pero cuando Venga el Espíritu De verdad Él los guiará A toda la verdad Finalmente Finalmente dijo En Hechos Uno Esperase La promesa Del Padre Hasta para poder Entonces salir Dijo Esperen La promesa Del Padre La cual Oísteis De mí Por lo cual Jesús Le dio importancia A la presencia Del Espíritu Santo En la iglesia Pero también Cuando leemos El libro De Hechos Encontramos El gran valor Que la iglesia Le daba Al Espíritu Santo De Dios En Madaluisa Hoy en día Hay muchas iglesias Haciendo la iglesia A su manera Y no dejando Seguía Por el Espíritu Santo De Dios Pero déjeme Decirle algo Cuando le hemos Hecho No encontramos A Pedro Siendo El protagonista No, no, no Es verdad Que él abrió La puerta De salvación A los judíos Al ser El predicador En Pentecostés Es verdad Que él fue Usado por Dios Para predicar En casa de Cornelio Pero fue El Espíritu Santo El protagonista En el libro De Hechos Para exaltar A Cristo Porque Jesús Había dicho Él me glorificará A mí Por lo cual Todo el libro De Hechos Es la obra Maravillosa Del Espíritu Santo A través de la iglesia Para exaltar El nombre Que es sobre todo Nombre Y todavía Hoy el Espíritu Santo Lo sigue haciendo Todavía hoy El Espíritu Santo Sigue llenando Todavía hoy Él sigue Manifestando el poder A través de la iglesia Para que Cristo Sea levantado Y glorificado Por esto La iglesia No comenzó Por la sabiduría Humana Y por la teología O la teoría De Simón Pedro Sino que comenzó Por el mover Glorioso Del Espíritu Santo Estaban los apóstoles Reunidos Orando en el aposento Alto Unánimes Cuando de repente Fino sobre ellos Cuando eran unos 120 Eran más de 500 Hermanos Pero solamente 120 Se habían reunido En el aposento Alto Esperando Esperando la promesa Esperando la promesa Dios premia Aquellos que lo consultan Primero a Él Dios premia Aquellos que esperan Pacientemente Escuchar su voz Y que no son como Saúl Desesperado Para actuar Antes de escuchar La voz del Espíritu Santo Que ofreció sacrificio Antes que llegara Samuel Porque tardó Dios bendice Aquellos que esperan Oír su voz Para moverse Y estos 120 Dijeron Él nos mandó A predicar En Judea En Samaria Hasta lo último De la tierra Pero primero dijo Esperen en Jerusalén La promesa del Padre Y esperaron Pacientemente En Jerusalén Y dice la palabra Que de repente En el día de Pentecostés Fino del cielo Como un estruendo Como habrá sido Aquel terremoto Aquel estruendo Que dice la palabra Que sonaba Como un viento Recio Que soplaba Y fue un impacto Tan grande Que la palabra Dice que la ciudad Vino a ver Que había pasado En aquel lugar Y cuando llegan Se encuentra Que aquel estaba hablando En el dialecto En el idioma De fulano De tal Y de tal región Y el Espíritu Santo Hablando en el idioma De los que habían llegado De distintas regiones A la fiesta De Pentecostés Y la palabra Dice que ese día Se convirtieron Como 3000 personas No por la sabiduría De Pedro Sino por el poder Y el impacto Del Espíritu Santo Hoy muchas Digo esto no Hoy muchas iglesias Quieren atraer gente A través de las estrategias A través de la música moderna A través del show A través del espectáculo Pero en Pentecostés No fueron las estrategias Sino la llegada Del Espíritu Santo Lo que trajo las almas El avivamiento Esto no llega Por estrategia Llega por el poder Del Espíritu Santo De Dios Así que la gloria De Dios Se expandió Allí en Pentecostés En Jerusalén No producto de Pedro Sino producto De la llegada Del Espíritu Santo Pero pasa el tiempo En la iglesia Dios había tenido En su plan Soberano Que el evangelio También llegara A los gentiles Por lo cual Un día Simón Pedro Orando en la azotea De pronto Ve una visión De un lienzo Que desciende Con animales Inmundos Para ellos Como judíos Y una voz Le dice Pedro Levántate Mata y come Y dice la palabra Que dos veces Acontece lo mismo Y cesa Se cierra El éxtasis Y él se queda Meditando Que significaría Aquella visión Cuando de repente Uno que es El protagonista De hechos El Espíritu Santo Le habla Creo que el Espíritu Santo Sigue hablando Todavía hoy Dice la palabra Que mientras Pedro Pensaba en la visión Les dijo El Espíritu Santo He aquí Tres hombres Te buscan Levántate pues Y desciende Y no dudes Ir con ellos Porque yo los he enviado Y es que allá A la distancia Había un romano Centurión Llamado Cornelio Que había estado Sirviendo a Dios A su manera Buscando a Dios Daba ofrendas Amaba al pueblo De Israel Y un ángel Se le presenta Dice Cornelio Tus oraciones Y tus ofrendas Han subido Delante de Dios Manda a buscar A Simón Pedro Y él te dirá Las palabras Para ser salvos ¿Sabe usted por qué? Porque es la iglesia La responsable De predicar el evangelio Porque el evangelio Solo se predica Desde la experiencia De haber sido redimido Por eso los ángeles No predican el evangelio Es la iglesia Aquellos redimidos Por la sangre de Cristo Que dicen Mira Mi vida era así Yo estaba en el pecado Pero Cristo Me ha cambiado Y te traigo Las buenas nuevas Del evangelio Y Cornelio Manda unos hombres A buscar a Simón Pedro Y Pedro Cuando está orando Pensando en esa visión Escucha la voz Del Espíritu Santo Que le dice Desciende y ve con ellos Porque yo los he enviado El Espíritu Santo Dando dirección Y cuando llega entonces A casa de Cornelio Llega ahí a la casa Cornelio había reunido A sus familiares Y amigos Para escuchar la palabra Y Simón Pedro Comienza a hablarles Acerca de Cristo Pero dice que Mientras él estaba hablando Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre todos Los que oían El discurso Mientras él hablaba Aquellas palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre todos Aquellos Todavía no se habían Bautizado Ni siquiera Y ya fueron llenos Del Espíritu Santo Porque a Dios No lo batan Nuestras dogmas Ni nuestros paradigmas Dios es soberano Dios es soberano Y fueron llenos Del Espíritu Santo También allí Fíjense como todo fue El Espíritu Santo Guiando El Espíritu Santo Manifestándose El Espíritu Santo Dirigiendo Déjame decirles Mis demás hermanos El Espíritu Santo Solamente se va a manifestar En aquellas vidas E iglesias Donde su presencia Es reverenciada Y honrada Papi y yo Conocemos iglesias Que hemos sido Que no honran La presencia Del Espíritu Santo Sus cultos Son dogmáticos Son religiosos Pero no le dan libertad Al Espíritu Santo Dios quiere sanar Ellos dicen no Dios quiere bautizar Ellos dicen no Dios quiere liberar Ellos dicen no Dios quiere libertar A un endemoniado Ellos dicen no Que sea afuera Y han limitado A Dios Y han puesto Al Espíritu Santo En una cajita De teología humana Vacía Pero sin esencia Y han limitado Y han entristecido Al Espíritu Santo De Dios Pero cuantos En este día Pueden levantar su mano En un clamor Y decirle Espíritu Santo Aquí tú eres bienvenido Espíritu Santo Aquí tú eres bienvenido Aquí te damos libertad Mi vida Que sea un templo Donde tú te manifiestes Donde tú te muevas Aleluya Hay que darle libertad Al Espíritu Santo De Dios Así que número uno El primer aspecto Es que el Espíritu Santo Es una persona Él es la tercera persona De la Trinidad De hecho Número dos El Espíritu Santo Es esencial Vital Y fundamental En la iglesia Pero un tercer Y último aspecto Y cierro En esta tarde Que queremos ver Acerca del Espíritu Santo Es cuál es la obra En la práctica Del Espíritu Santo En la iglesia Y en el creyente A manera individual En primer lugar El Espíritu Santo La palabra enseña Que una de sus labores Principales Y esenciales Es convencer De pecado Y llevar A las personas A Cristo Jesús En el versículo 8 Jesús dijo Cuando Él venga Dice Él convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio Que grande es La obra del Espíritu Santo Mis estimados hermanos Que sin el Espíritu Santo Nadie pudiera ser salvo ¿Cómo es eso? Si Somos salvos A través de la fe En lo que Cristo Jesús Hizo en la cruz Del Calvario Pero para que alguien Sea salvo Tiene que arrepentirse Primero Y para arrepentirse Hace falta La obra del Espíritu Santo La palabra enseña Primero De Corintios 12 3 Que nadie puede Llamar a Jesús Señor Sino por El Espíritu Santo O sea Para que haya Convicción de pecado Para que haya Arrepentimiento Para que haya Una verdadera Conversión Y un nuevo nacimiento Es esencial La persona Y la obra Del Espíritu Santo Por esto Cuando usted habla El Evangelio A alguien en la calle Es el Espíritu Santo El cual está Convenciendo Las vidas No son sus palabras Es el Espíritu Santo Que usa Su mensaje La predicación De Cristo Para entonces Tocar las vidas Como aquella mujer Lidia En Hechos 16 De la ciudad De Teatira La cual la palabra Dice Que el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Pablo Decía Si tienes Si tienes Familiares Y amigos Que aún No son salvos Te doy Este consejo Predíqueles El Evangelio Predíqueles A Cristo Predíqueles También con El ejemplo Pero sobre todo Ore a Dios Para que el Espíritu Santo Rompa esas cadenas Ore a Dios Para que el Espíritu Santo Le convenza De pecado Le convenza De pecado De justicia Y de juicio Ore a Dios Porque hay un especialista En convencer A las personas Y es El Espíritu Santo De Dios Pero también Esto aplica A la vida práctica Del cristiano Porque todavía El Espíritu Santo Nos sigue hablando Redargullendo Llevándonos Al arrepentimiento O quien aquí Ya se ha agradado De perfecto Y santo Continuamente Por hierro Le fallamos Al Señor Pero el Espíritu Santo Que una vez Puso convicción De pecado En nosotros Y nos trajo A Cristo El nos sigue Redargullendo Y enseñándonos Que algo Hemos hecho mal La palabra Enseña Acerca del Espíritu Santo Que como Él produce A veces Una tristeza En el corazón Que nos conduce Al arrepentimiento La palabra Dice en 2 Corintios 7 9 en adelante Porque habéis Sido contristados Según Dios Para que ninguna Pérdida Padecieseis Por nuestra parte Porque la tristeza Que es según Dios Produce arrepentimiento Para salvación Hay tipos De tristeza Que son puestas Por el diablo Y que producen Depresión Y son influencia Del diablo Pero hay Ciertos tipos Un tipo de tristeza Que es puesta Por el Espíritu Santo Y es cuando Le hemos fallado A Dios El Espíritu Santo Se contrista Y nos hace Sentir Esa tristeza Que la palabra Dice Que nos conduce Al arrepentimiento Que nos conduce Al arrepentimiento Para salvación Cuantas veces No he sentido yo Ese llamado Del Espíritu Santo En mi corazón El Espíritu Santo Llevándonos A la verdad Porque Jesús Hablo del Espíritu Santo Como el Espíritu De la verdad Y cuando alguien No anda En la verdad El Espíritu Santo Que es el Espíritu De la verdad Él le va a conducir A la verdad Él convence De pecado De justicia Y de juicio Por eso Mi estimado hermano El saber Ser dócil Al trato Del Espíritu Santo Le hará A usted Ser más Sensible Para luego Ser guiado Por él Hay gente Que quieren oír La voz del Espíritu Santo Para ser guiados Saber que decisión tomar Pero no han obedecido Al trato Del Espíritu Santo Ya Dios Les habló Ya Dios Trajo algo En su vida Le mostró algo Que estaba mal Pero no lo han arreglado Y déjenme decirle Dios no te va A volver a hablar Hasta que no arregles Y obedezca La primera palabra Que ya te dijo El Espíritu Santo Nos lleva Al arrepentimiento Cuando le dan gloria A Dios Por el Espíritu Santo Y es ahí Que venimos Ante el Padre Y decimos Padre Es sentido En mi corazón El trato De tu Espíritu Santo Mira Padre Yo sé Que esto Lo hice mal Pero te pido Ahora Que la sangre Preciosa De Cristo Jesús Me limpie De todo pecado Y el Espíritu Santo Agarra de esa sangre Preciosa Y te limpia Te purifica Y otra vez Derrama sobre ti El aceite De la unción De la santificación Un aplauso a Dios Por eso en este día La obra maravillosa Del Espíritu Santo Así que número uno En este tercer aspecto De la obra del Espíritu Él convence De pecado Un segundo inciso En la obra del Espíritu Santo Es que Él Nos santifica Y produce su fruto En nosotros Antes de Cristo La gente Sabía la ley De Dios Tenían la ley De Dios Israel En el desierto Tenían la ley De Dios Escritas Miren Tablas de piedra Al menos los 10 Mandamientos principales Pero no podían Obedecer a Dios Porque estaba escrita La ley En una piedra Pero no en sus corazones Y no había Poder en ellos Capacidad Para obedecerla Esa es la experiencia Que describió Pablo en Romano 7 De un fariseo Que conocía A la perfección Como él lo hacía La ley de Dios Pero que no podía Obedecerle Digo Así que queriendo Yo hacer el bien Hago esta ley Que el mal Está en mí Y dice Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo De muerte Aunque usted haya nacido En el Evangelio Hasta el momento En que usted No se entrega a Cristo Se va a dar cuenta Que por mucha Biblia Que usted conozca No la puede obedecer No puede hacerle caso No puede Vivirla Porque falta La esencia Lo que vivifica Lo que vivifica Que es el Espíritu Santo De Dios Pero la palabra Dice en 2 Corintios 3 3 Siendo manifiesto Siendo manifiesto Que sois Carta de Cristo Es pedida Por nosotros Escrita No con tinta Sino con el Espíritu Del Dios vivo No en tablas De piedra Sino en las tablas De carne Del corazón Y es que el que ha recibido A Cristo Al recibir La persona Del Espíritu Santo A su corazón Ahora el Espíritu Santo Es el que conduce A esa persona A obedecer La ley moral De Dios Y la palabra De Dios Pero no en la fuerza Del hombre Sino en el poder De la unción Del Espíritu Santo Por eso la palabra Enseña en este Versículo famoso Gálatas 5.22 Más el fruto Del Espíritu Díganlo conmigo Más el fruto Del Espíritu Es amor Dios fuerte Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Cuando yo leo eso Digo Que fuerte demanda Digo que vivir En amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fema Sedumbre Templanza Pero luego veo Cómo comienza Y me da tranquilidad Dice más El fruto Del Espíritu O sea es el fruto Que Él Produce en mí Antes mis obras Eran pecados Pero cuando hemos recibido Al Espíritu Santo Él produce en ti Un fruto Mientras más comunión Tengas con Él Él comienza a reflejar En tu vida El fruto Del Espíritu Santo Usted quiere ver Si alguien es espiritual O no No mire si habla En lenguas O no Mire su carácter El fruto Del Espíritu Santo En la persona Y la única manera De ser espiritual Es teniendo comunión Con esa tercera persona De la Trinidad Que Dios Padre Ha derramado Y enviado A la iglesia A vivir en la iglesia Con la iglesia Y para ayudar A la iglesia Preparándola Para el momento Del arrebatamiento ¿Cuántos pueden Alabar a Dios Por eso En este día Aleluya Mientras más comunión Usted tenga Con el Espíritu Santo Se da la cuenta Que más usted Se va a parecer A Cristo Si tienes cosas Que estás batallando Con ellas Entrégate al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Con su poder Te va a llevar A obedecer La palabra de Cristo Y un tercer Y un tercer y último Obra que hace El Espíritu Santo Una tercera obra Al menos Que tocamos hoy Es que Él También habla A la iglesia Para guiarla El Espíritu Santo Es tan fundamental Que una de sus obras O de lo que Él hace En la iglesia Es guiar A la iglesia Cristo dijo Cuando venga El Espíritu De verdad Dice Él os guiará A toda La verdad Dice Porque no Hablará Por su propia cuenta Sino que Hablará Todo lo que Ollere Y os hará Saber Las cosas Que habrán De venir Él hablará Todo lo que Ollere Y os hará Saber las cosas Que han de venir En el cielo Hay pláticas Acerca de usted En el cielo Hay pláticas Gloriosas De cosas Maravillosas Que Dios Quiere revelarte Y derramar Sobre tu vida En el cielo Hay planes Maravillosos Como la palabra Dice en Jeremías Creo que es 29.11 Porque yo sé Los planes Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De bien Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Y dice la palabra Que el Espíritu Santo Hablará Todo lo que Ollere Dice Y os hará Saber Las cosas Que habrán De venir Déjeme decirle Esto que Me entristece A mi como Pastor Hoy en día Hay predicadores Que no creen Que el Espíritu Santo Siga hablando Y por eso Caminan Sin dirección Sin guianza Y sin revelación Limitan Al Espíritu Santo A algo Teórico Y a algo Del pasado Pero cortan Las alas De su mover Cortan Su influencia Su unción Su respaldo Como un cierto Pastor Cuyo nombre No digo Por respeto Que dijo En un video Necesitamos Una reforma Para que se Acaben Las campañas De sanidad Y milagros Una reforma Para que se Acaben Las frases Dios me dijo Dios me habló Y lo que eso Revela No es solamente La incredulidad En el corazón De un pastor Sino también La apatía Que hay al mover Del Espíritu Santo Y yo cuando Leo la Biblia No leo Acerca de un Espíritu Santo De un tiempo Solamente Leo acerca De un Espíritu Santo Que es actual Y vigente Mientras la iglesia Este presente Aquí en la tierra No un Espíritu Santo Que habló En el pasado Y que ya hoy No habla El sigue guiando El sigue hablando Por eso Jesús dijo El El los Os guiará A toda verdad El les va a hablar Porque Sabe usted que En cuanto a revelación Doctrinal Obviamente El canon Está cerrado La Biblia Es la palabra De Dios El canon Está cerrado No hay revelación Nueva En cuanto A doctrina Toda visión Profecía Palabra Prédica Tiene que ser Filtrada A través De la palabra De Dios Aleluya Inspirada Por el Espíritu Santo Pero en cuanto A la vida práctica Todavía el Espíritu Santo Sigue hablando Aquí en la Biblia No dice Cual casa Comprarte Pero hay un Espíritu Santo Que te guía A la verdad Y a la perfecta Voluntad De Dios Por eso es importante Saber Y reconocer Y pedir Que el Espíritu Santo Que sigue hablando También me siga Hablando a mí Diariamente Por ejemplo Bernabé y Saulo Dice la palabra Administrando estos Al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme A Bernabé y a Saulo Para la obra A que los He llamado Hechos 16 Y atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Les fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia Y cuando llegaron A Misia Intentaron ir A Bitinia Pero el Espíritu No se lo permitió Yo he estado Montado en aviones Para ir a una campaña Y el Espíritu Santo Me dijo Se baja desde el avión Y he tenido que obedecer Profeta Agabo Hechos 21 Entonces Dice el Espíritu Santo Esto dice Así le darán Los judíos En Jerusalén Al varón De quien es Este cinto Hablando de Pablo Y le entregarán En manos De los gentiles Son solamente Ejemplos De como el Espíritu Santo Sigue hablando Y te digo algo El Espíritu Santo Que vive en ti Es el mismo Que vivió en Pablo El Espíritu Santo Que vive en ti Es el mismo Que guió a Simón Pedro El Espíritu Santo Que está aquí hoy Es el mismo Que estuvo en Pentecostés Entonces ¿Por qué voy yo A limitar Al Espíritu Santo Como algo Del pasado Todavía hoy El Espíritu Santo Sigue hablando Sigue guiando Aleluya Quiere guiar la iglesia Y de la obediencia A su guianza Dependerá Nuestro éxito Hay cosas Hay cosas De las cuales Dios te quiere guardar Y que te está Advirtiendo Por su Espíritu Santo Pero si vives En rebeldía Y dices que no Hay peligro ahí Pero la guianza Del Espíritu Santo Va a traer verdad Va a traer Revelación Aleluya Va a traer Aleluya Fluidez Va a traer El éxito La obediencia Al Espíritu Santo Como el día Que digo Señor Sea notorio Al pueblo Que todas Estas cosas Las he hecho Por tu palabra El éxito Solamente está Cuando hacemos Aquello que el Espíritu Santo Ha dicho Cualquier plan Que yo haga En mi fuerza Es un fracaso Es solamente Lo que el Espíritu Santo Diga Yo hago lo que el día Yo fluyo lo que el día Y yo actúo En el tiempo que el día El Espíritu Santo Es indispensable Fundamental Para la iglesia Porque el fue enviado También Para guiar Al cuerpo de Cristo A toda verdad Deseo que Dios Bendiga tu semana Y que tengas Una semana De revelación De Dios Una semana De guianza Del Espíritu Santo Que Dios Guíe tu vida Que Dios Guíe tu familia Deseo que Dios Guíe tu trabajo Tus decisiones Aleluya Tu finanza Que Dios Guíe todo Que Dios Guíe Aleluya Tu vida A través De la comunión Del Espíritu Santo Con el Espíritu Santo La gracia De Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos vosotros Por esto es necesario Que cada cristiano Aprenda Quien es el Espíritu Santo Y como Sobre todo Como Puedo tener Una comunión íntima Con el Espíritu Santo La palabra Dice en Santiago 4.5 El Espíritu Que Él Ha hecho morar En nosotros Nos anhela Celosamente Te dejo Con este reto El Espíritu Santo Vive en ti Si eres cristiano Ya Él vive Dentro de ti Ya Él vive En tu corazón La gran pregunta Es ¿Tienes al Espíritu Santo Como una medalla De oro? Como un trofeo Como un premio Para alardear O lo tienes Como una vivencia diaria Cristo dijo Si alguno Tiene sed Venga a mí Beba Y como dice La Escritura De su interior Correrán Que dice ahí Ríos De agua viva Los ríos No cesan Los ríos No se acaban Los ríos No son por un tiempo Sabe usted Porque hay gente Que fluyeron Y hoy no fluye Porque Dejaron de estar En contacto Con la fuente Del río Dejaron de tener Comunión Con el Espíritu Santo Pero aquellos que Viven en comunión Diaria Con el Espíritu Son gente Que continuamente Tienen ríos De agua viva Continuamente Viven en la dimensión Del Espíritu Santo Continuamente Viven en esa Atmosfera Llegan a una casa Donde hay tristeza Y el coso del Señor Llega ahí Llegan a una casa Donde hay depresión A perturbación Y la gloria Llega ahí Y trae Trae liberación Llegan a una casa Donde hay enfermedad Y la sanidad De Cristo Fluye Aleluya Cuando vivimos En el estilo De vida Que Dios Ideó No para los pastores Solamente No para los evangelistas Sino para Todo cristiano Y es en la comunión Con su Espíritu Santo Yo te invito En este día Que respondas A este mensaje Haciendo lo siguiente Que te pongas De pie Por favor Y que levantes Una mano Al Señor En este día Y te pido Que le digas Espíritu Santo De Dios La palabra Enseña Que oremos Al Padre En el nombre Del Hijo Pero también Habla Que podemos Hablar En algún momento Directamente Al Espíritu Santo Como Ezequiel Dijo Espíritu De Dios Ven y sopla Le habló Directamente Al Espíritu Santo Él es tu amigo Él es tu paracleto Fue enviado A ti Para ayudarte Levante la mano En el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo De Dios Quiero conocerte Dígale Quiero conocerte Espíritu Santo Quiero conocerte Espíritu Santo Dígale Perdóname Perdóname cuando Cuando he ignorado Tu voz Tu toque Perdóname cuando Te he contristado Espíritu Santo Dígale Y ahora te pido Que vengas Y me llenes De tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Es más Anhelo Conocerte Anhelo Conocerte Espíritu Santo Anhelo Anhelo Siempre Estar Cerca De Ti Mas yo sé Mas yo sé Que te he Embañado Su presencia Descuidado Me limpia Todo lo que hay en mí Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite Derramado Fújeme Como fuente De agua viva Saciar Mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Ven y purifícame Como paloma Como paloma Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite Derramado Como aceite Derramado Fújeme Como fuente De agua viva Saciar Mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Amén Si en este día Si en este día Hay alguien Que quiere Entregarse a Cristo Ven al frente Corriendo En este día Si hay alguien Hoy aquí Que aún no es cristiano Y quieres hoy Recibir a Cristo Ven al frente O si quiere Restaurarte con Dios Ven al frente En este día Como aceite Derramado Fújeme Como fuente Como fuente De agua viva Dios te bendiga Saciar Mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Alguien Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Dios te bendiga Hoy desciende Como aceite Derramado Alguien más Va a entregar San Cristo Hoy Como fuente De agua viva Saciar Mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Levante la mano Y en su lugar Por favor Voy a invitar A estas tres personas Que han pasado aquí Estas dos damas Y este señor Que está acá Repitan conmigo Ustedes tres Bien fuerte Señor Jesús Gracias te doy Por morir por mí En la cruz Del calvario Hoy te recibe Mi corazón Me arrepiento De mis pecados Te pido que me laves Con tu sangre Y que me restaures Ahora mismo Lléname de tu Espíritu Santo Escribe mi nombre En el libro de la vida Y sálvame Jesús Hoy mismo Amén Padre bendíceles Y llénales ahora De tu presencia Llénales en el nombre De Jesús Llénales de tu Espíritu Santo Ahora Restauren ellos Restauren ellos Restauren ellos Tu presencia En el nombre de Jesús 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 Tome la mano de alguien Por favor Y levántele en alto Oh Señor, rebosa mi copa de ti. 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 Te pido ahora Espíritu Santo que fluyas en este lugar, fluya en este lugar, paseate. Paseate Espíritu Santo, paseate. Paseate Espíritu Santo, paseate en este lugar. Paseate en este lugar, paseate, paseate, paseate. Miren, todo el que quiera ser lleno del Espíritu, ven al frente corriendo, ven al frente, ven al frente. Quiero cerrar ya, pero no puedo aún, no puedo aún. Hay gente que Dios quiere llegar. Si estás enfermo, ven al frente, ven al frente. Y has guardado para hoy, una unción especial. Que tú has guardado para hoy, una unción especial. Que tú has de derramar sobre el que te busca, reposítala en mí. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu de Dios, lléname. Ven, ven de Dios, lléname. Ven, 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 ven. No quiero ser, déjame en mí, derrama en mí tu gloria. Derrama en mi tu gloria Estás buscando Estás buscando adoradores Aquí estoy Estás buscando santidad Me entrego hoy Derrama en mi tu gloria Más y más Derrama en mi tu gloria Derrama en mi tu gloria Señor Úsame, lléname, rebosame Aleluya Úsame, lléname, rebosame Úsame, lléname, rebosame Viven, Señor Fluida en mi tu gloria Fluida en mi tu gloria Derrama en mi tu gloria Derrama en mi tu gloria Ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria 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 Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dice el Señor Como viniste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dice el Señor Como viniste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y oh Señor Rebosa Y toma De ti Oh Señor Rebosa Mi culpa De ti Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De ti Señor No se apagará 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 Y que tu Espíritu Y que tu Espíritu No se apagará 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 Que no se apague, que no se apague Llename Dios Llename Dios Llename Dios Llename Dios Con un fuego en mi ser Que no pueda contener Quiero más Yo quiero más de ti Dios Con un fuego Con un fuego Que no pueda contener Quiero más de ti Dios Como fuego De mi ser Quiero más Quiero más de ti Dios Con un fuego En mi ser que no pueda contener Ni pueda contener Quiero más de ti Dios Quiero más de ti Dios Lléname, lléname Dios Lléname Dios En el nombre de Jesús Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo de Dios. Llena mi vida. Llena la de ti. Llena el Espíritu Santo. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena la de ti. Y en el amén. Exquisita presencia. No te dejarás. Tenga mi vida. Todo su propósito en tu vida. Es el amén. Es el amén. Es el amén. Es el amén. Más. Es el amén.